El zum zum de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el zum zum de los pollitos Y el zum zum de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los moquitos Y el zum zum de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el zum zum de los moquitos no se puede descansar Señores, pío, la distingüe, está con nosotros Dígame con pío, ¿cómo está usted, señor? Duro, pío, en la avenida, cuidado Muy duro cuéntame de ti pío bien un placer de estar aquí gracias por invitarme a su programa como surge ese fenómeno tuyo definitivamente yo recuerdo no sé si estoy equivocado que todo fue en la ciudad de nueva york tú de nueva york correcto claro pues una vez que yo estaba en la torre gemela y yo hice un vídeo ahí y dije aquí estaba la torre gemela donde vino a brillar y lo brillan esa frase se pegó una pregunta cuántas veces te confundió con un niño relajando en los aeropuertos cuando tú estás viajando los niños pasen por aquí tú te puedes pero tú te has colado no vaya siempre la zapata me dice que way way super es verdad todo un fenómeno en el mundo urbano te quieren mucho sea los artistas te tiran pero es un vídeo o sea a través de ese vídeo que se viralizó allá en las torres donde estaban las torres gemelas donde si tú quieres abrir ya y te brillaron o sea que ha sucedido con la vida de pío de ahí en adelante cercanía de los artistas te hemos visto en películas o sea que ha sucedido cuéntale tú al público o después de ese vídeo muchacho la vida me ha cambiado gracias a dios tú me entiendes y que no hubiera hecho ese vídeo tal vez yo estuviera aquí cargando blog construcción y vainas y tú me entiendes pero después de ese vídeo muchacho hoy eso fue dios que me dio esa valor me subieron esa guaguita y después sucedió vaina heavy mucha entrevista a cercanía con gente famosa tú me entiendes colaboración con gente dura a todos y colaboración o sea tú cantas no colaboración como haciendo vídeos con canales de famosos de un video duro 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 de que el cuerpo con barboni y el titi de verdad salió un video con osuna y un jamaiquino pero espérate espérate en ese de titi me pregunto barboni se te acercó que lo que a través de un pano un panameño que es amigo de él y vamos le quería meter la bandera dominicano el vídeo y el panameño se acordó de mí me llamo claro que el conejo quiere meterte en un vídeo yo de pata pero un amor y una moña mañana a través de mi exposición de exposición bueno hace hecho varias películas de la cuantas películas ya tú ha tenido participación o la primera fue trabajo sucio si la segunda fue la maravilla que se grabó aquí en puerto rico y la tercera es el final la que viene como ella a los padres que salen el día de agosto mejor que toda la película estáis de robert y no pero la necesidad cuidado de una presión necesidad está bien está bien está bien pido una cosa mira una cosa pido y una que después de aquella parte del anillo también después de calentar con robertigo después de cuando me entrevistó también yo hablo mal también de la otra gente por viceversa cuántos seguidores tú tienes 3.6 gracias a dios millones 3.6 millones normal y no son chinos son reales porque uno lo aplica y lo que uno hace de millones para ya no son fake que esto te mantiene haciendo para la vigencia en las redes por ejemplo todo ese vídeo con consejo diciendo vivencia de lo que está pasando en nueva york y bailando hablando de la vida dando consejo si tú eres pobre tiene que levantarse temprano no mantiene el porno duerme tanto también digo yo no me junto con pobre tampoco usted no me junto a un ambiente pobre jamás que porque lo pobre atraza un diario medio no pero con el fijo con muchos cuánto tú mide yo yo tengo dos pies no no pero cuando tú mide como casi cuatro pie casi cuatro pie de la cuarentena como cuatro por a tres pico el amigo y y la esposa tuya pero un relajo el tamaño tuyo el mundo del mundo pero por ejemplo hay muchas cosas aquí se han dado el caso por ejemplo de mariachi buda mariachi el en sí más caro lo hacía en Estados Unidos se viralizó también en las redes con el tema tienes que manejarte mejor y el tipo trabaja aquí trabaja allá es el dueño de todas las discotecas y de aquí o sea en algún momento pudiéramos ver a Pío aquí en el mercado en la industria del entretenimiento claro estamos aquí tú me entiendes estamos aquí a nivel de película Iván de grabación tú me entiendes y uno se mueve allá también pero el que quiera meter mano con el menor tiene que tirar estamos disponibles estamos a ver bueno yo me voy a quedar aquí yo me voy a quedar aquí para yo mirar esto porque yo necesito que tú vayas tú a dónde ¿dónde qué? ay mi madre ¿dónde irina? ¿dónde irina? ¿y cómo tú te vas para al lado irina? yo no sé esta mujer grande ay Dios mío ¿cómo se ve lo puesto? Pío 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 usted no puede con eso ¿eh? oye no tú oíste si no se puede si no se puede hacemos la diligencia está bien ok vamos Pío vaya para allá vaya para allá Dios mío qué batalla hola Pío Pío tú eres mi antónimo tú eres mi antónimo mira Pío antes se jugaba en los tiempos de Freddy Verascovico y demás se jugaba a la hora de la suerte hoy vamos o el dado de la suerte hoy vamos a hacer algo parecido pero es un sí y un no el que tira el dado come entonces tú mi amor ay vas a lanzar el dado yo te voy a hacer una pregunta tú vas a lanzar el dado y según lo que salga el dado tú vas a seguir por ejemplo ¿te atreverías tú a ponerte una gorra del equipo de béisbol el mejor de la República Dominicana el que amo el que sigo de las águilas ¿cómo puedes ver? tira el dado a ver si sales sí tú te lo pones y toma en cuenta que si sales sí te la pones vamos a subir una foto a nuestro Instagram y si sales no te va a poner una del Licei oye ese Liceita ay claro que sí vamos allá no hace aquí en el Licei uno dos y tres ay 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 no bebé no bebé no prefieres quizás no sé otra cosa no ponte una gorra Licei por favor ok ok lo vamos a hacer detrás de cámara ok busca el dado que tengo otra preguntita para ti y es que quiero saber si te atreverías a bailar una bachatica pegadito conmigo contigo oye yo no tengo ni que decírmelo claro que va a salir si atiende claro que sí bebé claro que sí bebé ahí está oh como hueva ahí 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 y atreverías quizás a grabar una escena en la cama con la ñata jamás tu dinero ay no te voy a preguntar cómo sería ese no te voy a preguntar pero no te voy a hacer otra pregunta y atreverías quizás a regalarme cinco mil pesos si sale que bueno vamos a ver cinco mil son buenos cinco son cinco ahora te voy a hacer otra ploma lo que yo como el 15 y cambiarías tú esos cinco mil pesos por un besito esto es paga literalmente largas vio muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que fue un placer enorme tenerte aquí en el sembrano todavía usted no se mueva que continuamos con muchísimo más contenido aquí sí 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 sí